Ya tenemos aquí en el piso a la frutilla de este postre. Lo vamos a presentar como se merece, con todos los títulos que tiene. Magíster en Historia, Revisionista Riojano, Consultor Político y Personal Trainer, Rodolfo Roberto Ramírez Robles. ¡Bienvenido! Capo, capo. Grande, genio. Cada vez más fans tiene usted. La gente me grita cosas acá. Muchas gracias. Me encanta cómo se vino hoy. Es el poncho de verano que tengo ahora porque veo que ya se vienen los calorcitos y como uno tiene que estar venimos, pero yo porque vengo de los... Estuve con los muchachos de la agrupación Gauche. Sí. Y nada, nos vamos adaptando. El poncho, la bombacha, la rastra, las cosas esas para rastro, ¿se llama? No, no sé. La faja. Es como mucho calor porque la Rioja hace calor. No se ha dado cuenta usted. Claro, y usted ya además no sabe cómo renovar el vestuario. Ya estamos de verano. No, este es muy parecido a uno que tengo de invierno. Ah, mire. Pero este de verano es de lino. Claro, usted es fiel al estilo. Sí, 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 sí. Me ha quitado el saco Mario Romero, voy a denunciar acá públicamente, el señor Mario Romero, que yo se lo había comprado y me falta pagarle una cuota y me mando a una persona y me quito el saco. Por moroso. Me lo embargó. Me dice que no lo va a usar, que lo va a tener ahí hasta que le tiene un par de cosas. Reperfilar la deuda. Ah, sí que voy a ver si reperfilo la deuda. Le digo que no debe ser muy distinta su situación a lo que está pasando con mucha gente. No, no, eso pasa en general. Yo intenté explicarle eso. Mirá que el saco que es mi imagen, la imagen que sale en las promos, qué sé yo, por ahí va a quedar mal. Quiero que no lo tenga más. Y me dice, no, no, no le pague la última. Claro, era su herramienta de trabajo. Sí, sí, yo le dije con la quincenita que iba a pagar y al final no pude porque no cobro quincenita básicamente. Pero era un buen argumento. Y sí, le iba a creer por lo menos. Exactamente. Pero bueno. Igual a Mario seguimos siendo amigos. Le mandamos un beso a Mario para ver si afloja y le devuelve el saco. Sí, 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 sí. Y ahora debería ser mío ese saco Mario. ¿Cómo le va? Paloma, tanto tiempo. Así que va a dejar el periodismo, he estado viendo en las redes ahí, que está por dedicar a otras cosas. Usted me dice cosas que yo lo aclaré ya, seguramente va a salir ahora, lo pueden ver en nuestro Instagram. Yo ya aclaré qué pasó con ese post de Facebook. Si quieren saber más, bueno, los invito a que vean esa historia. Paloma, estamos en época electoral. Es de esta provincia, es una caldera. Es un despelote, despelote. ¿Cómo voy a decir la caldera? He intentado decir la caldera, dicen los pederistas. Hay gente acá que dice, he intentado, es un infierno iba a decir también. Bueno, podría, cabe. Hoy miércoles vendría a ser, no sé, porque ayer martes al mediodía se arruinó el pelote a última hora. ¿Qué pasó? Y hoy miércoles, como yo iba a estar encerrado. Todo, nos va a contar hasta donde. Hasta donde yo sé, porque se habían armado, había cerrado trato, digo había porque no sé en este momento, estas cosas son así. Hay mucha alianza, mucho que va y viene. Mucho que hay mucha alianza, si por fuera solamente alianza. El doctor, nuestro ex gobernador, actual diputado nacional, Pedro Herrera, sale, él es muy peronisto, pero sale por fuera del PJ oficial, porque parece que no llegaron a un acuerdo, no se hizo lugar. Entonces fue a buscar a otro peronisto que lo acompañe, que es el doctor Predurquiza, que parece que ahora también es peronista de nuevo. Claro, que tampoco estaba en el peronismo. Habitado para el lado del macrismo. Aparentemente había fórmula hasta hace un rato. La verdad que no estoy del todo seguro. Pero como había una foto, yo vi una foto. Pero hay como mucho, no quiero dar... Eso fue hoy, eso fue ayer al mediodía, ayer al mediodía, sí. Yo llegué hasta la parte. El día que salimos en vivo, estoy en serio. El vivo en serio. En vivo. Es vivo, es vivo, es vivo. Sí, sí, sí. Del vivo este. Es vivo, sí. Yo me vivo haciendo lo mismo. Encima me desorienta. Había fórmula aparentemente entre el doctor, entre los dos doctores, una fórmula de dos varones abogados. Qué lindo esta provincia. Hubo como un punto cúlmine que ellos utilizaron también para anunciar esa alianza, que fue la foto, la famosa foto. Siempre la foto, siempre la foto. Yo no sabía primero si era una promo del hotel donde estaban haciendo la foto, porque vio que salió así como muy claro lo del hotel. Sí. O era... Y era una mesa ancha. ¿Qué no sirve una mesa ancha? Parece una alianza porque al final terminas como estirado para darte la mano. Y entonces parecía esa imagen de Dios con el hombre, así. Es lo que me dio a mí la impresión. Bueno. Pero bueno, sí, se hizo esa alianza. Pero esa alianza también lo traía encriptado, ahí mismo, dentro de ese mismo código, que es su peronismo disidente, podríamos decir. Sí. Al actual vicegobernador, sí es actual vicegobernador, aunque Olima no lo deje. Néstor Bosetti con Martín Villanes, que a Martín Villanes también le viene bien cualquier foto. Él se viene como que, ¿qué le pinta? Venía él con Martín Villanes, lo hablo, lo hablan, ya no están con esa alianza del doctor. Hable claro, hable claro. Usted me está diciendo que hubo una ruptura dentro de la alianza. Pero en el mismísimo momento que se estaba formando la alianza, cual Big Bang detonó y hay una parte que se fue para... No, duró 12 horas. 24 horas te armamos una elección de nuevo. No llegó a durar ni 12 horas. Es raro igual eso, ¿no? No, es raro. Bueno, es político. Sí, es político. Es vivo. La política es el arte de lo posible, ya lo dijo Juan Manuel. No me acuerdo quién, si Carlos Menem o Maquiavelo. Pero hay uno de esos. No me deja pensar, mire. Usted tira frases, dice, se desdice y yo me voy a aceptar lo que se dice. La política se dice y se desdice. Es verdad. A ver, el único que se frota las manos así, ve cómo se arma este despelote, el actual senador Julio Martínez. Claro, ¿qué fue de la vida del principal opositor? El principal opositor ha descubierto un método de hacer campaña que es hacerse el... Relajar, digamos. Son casi las dos de la tarde. Sí, sí. Relajar. Él está ahí viendo como por Twitter. Claro. Él se expide por Twitter. Y con las cosas que pasan en el peronismo le sirve así porque abajo hay unos despioles que... De madre y señor mía. Este, así que estamos en este momento. Hoy, miércoles, cerca de las 3 de la tarde, 2 de la tarde. Con esta novedad que probablemente ya es vieja. Con esta novedad que posiblemente sea vieja. El momento que entré al estudio yo había alguna cosa y ahora no tenemos idea. ¿Cuándo entró al estudio? Entré hace un rato. Hace un rato. Hoy, miércoles. ¿Cuándo entró al estudio? No, lo que pasa es que yo estoy desde ayer, yo hago concentración porque hace que desde ayer que no tengo novedad de nada. Claro. Él suele quedarse enterrado en lugares. Desde ayer, martes. ¿Cómo? Vamos al mismo hotel a concentrarnos, exactamente. Sí, vamos al hotel ese donde... Si alguien se... Ahí me voy entrando de cosas también. Pero cuando no pasan en ese hotel, porque también pasan en otro... Sí. En la sala María de Vietes que hay por el calle Rivadavia, también pasan cosas ahí. Si no estoy ahí, no me entero. Bueno. Este, así que tremendo lo que pasa con la política yujana. No, yo no lo puedo creer. La oposición está ahí, ya la mía en 12, que tampoco ha cerrado la elección. No sabemos quiénes son los vices, ni los candidatos a intendentes, ni los candidatos... Nada. No sabemos nada y estamos a días. O sea, los gobernadores, vice, intendentes. Estamos a días. ¿A días? El 7, el 7 es ahora, pasamos mañana. Creo. Así que estamos ahí, muy jugados. A ver cuándo es. Claro, de la formalización de las listas. Exactamente, sí. Bueno. Esto no es nuevo. Esto es desde los tiempos inmemorables del mundo. Siempre ha pasado. Siempre ha pasado. Este que hay unos que se van por un lado y para otro, que creemos que sí, que nos chapean ideologías y después al final le das por una tutuca o que es más amigo de uno que de otro. Pero a ver, yo creo que se nota más ahora esto. Se nota más porque hay Twitter. Claro, porque ahora te... Porque antes no te das cuenta vos. Pero hay gente que me han dicho que se han cambiado candidato en la lista entre que iban del partido a anotar a la lista, se han cambiado nombres. Y bueno. Eso ha sucedido. Se me ha perdido el papel en el mito del camino y al mito del camino el tipo que se iba a su casa siendo candidato, ya no era más. Y después ha pasado de eso que te prestan el documento. Che, nos falta un candidato a concejal, préstame el documento y queda anotado y termina siendo concejal porque se caen los otros, se va y qué sé yo. O sea que esto es realmente el arte de los políticos. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe de eso? Los que... ¿Los qué? Los que sí encuentran los documentos, claro. Le ponen otro documento y ya no nos sirve más. Ay, no. Así que bueno, esto es, como le digo yo, desde tiempos inmemorables, inmemoriales, o como se diga. ¿Quieren que diga unas poesias? Ahí vamos a llegar. Porque lo vendimos así, ¿no? Ahí se me vendieron como poeta. No, no es poesía mía, es poesía del Chato Peñalosa. El Chato Peñalosa tenía un grupo de poetas y poetistas que se llamaba La Vera Peñalosa porque ellos eran muy admirados de Rosarito, que Rosarito escribía también y habían formado un grupo de fomento literario que se llamaba La Vera Peñalosa. O sea, eran contemporáneos, ¿no? Sí, con Rosarito, sí. No me acuerdo con la fecha. Él es sobrino-nieto del Chacho. Claro. O sea que... Y Rosarito ha muerto en los años 50, 60. Sí, sobrino-nieto, dijimos. No. Dijimos sobrino-nieto. Era primo, hermano. No, del Chato, no. Del Chacho, ¿qué le pasa? ¿Ustedes qué son? ¿Qué les pasa a ustedes? Se nos cae la escenografía. Son mimos nietos, es mucho más actual, hemos dicho esto, en 1900 y pico. El siglo XX. No, pero ¿de qué vivían? Siglo XX. ¿Carnicero era? Ah, no me van a cagar. Era carnicero. Sí. El Chato Peñalosa, gran carnicero, como Ricardo Quintela, quiero decir. Las raíces del acto del candidato de una noche con la Quintela, es también de su padre, es un carnicero. Y él cada tanto se acuerda y dice, no, el bife angosto lo cortábamos en chanfle para que se indomada. Y tiene una serie de tips. ¿Y cómo sabe tanto usted? Porque yo tengo relación, porque le dije, yo soy asesor político. Claro. Sí, y intenté asesorarlo y no hubo suerte, pero estuve en contacto con él, entonces me contó algunas cosas. Bueno. El Chato Peñalosa, a lo que voy yo, que queríamos hacer un paralismo, que me veo como unos flecos, así que... Sí, me parece que está doblado. El poncho de verano, el poncho de verano da como una cosa, es como un chaleco, ¿vio? Es como un poncho chalequero. Claro. Este, parezco un collita... Devolver la barraga. Bueno, este... Sí, el señor Rolfo Marraga también dice que es de él, son de un tío. Mire, me hacen así. Él tiene unos rojos, ¿no? Espere que vamos a leer unas poesías del Chato Peñalosa. Bueno, me espere usted. Vamos a aprovechar acá este espacio para decirle a la ministra Grisel de ayer que me regalen un poncho rojo. Yo vi que yo vi uno y que le llegan a todo el mundo. ¿El poncho de la Rioja? O ustedes me podían pronunciar. Claro, de la Rioja. Que veo que a todo el mundo que viene le regalan un poncho. Hay tipos que tienen como cuatro o cinco ponchos ya todas las veces que han venido. Es verdad, le dejemos el mensaje. Yo le digo que desde el un lar, ustedes me nombren Ciudadano y Lugo, si hay alguna cosa así, para ver si luego me hago de un poncho. Que no sé quién más nos trae de un poncho. No, pero si ustedes me hacen algún circo de alguna cosa que no, miren, me presentan ante el gobernador Casa, yo por ahí puedo recibir un poncho, para venir con un poncho rojo. Sí, a ver si cambia, por favor, un llamado a la solidaridad se convierte en todo. No, bueno, porque este, incluso, sí. No, le acabo de ver el gesto. Vamos a leer una poesía del Chato Peñalosa cortito, por favor no lo saquen de ahí. De los tiempos, voy a leer una cosita que es muy breve. Y ustedes me dicen, me dicen para el lápiz, ¿saben? De los tiempos de Colón hasta los del Negro Elías, las alianzas sellan pactos y también abren heridas. Sí. Esto escribió el Chato ya pensando en un Negro Elías que había salido. Siempre hubo varias grietas que tendríamos que sellar, con un pomo de boligoma no tenemos ni para empezar. No. La pampa tiene el ombú y la rioja la higarroba, siguen abriéndose heridas por la fauna y por la flora. Bregamos por la unidad, muy preciado, bien, tan caro. Claro. Ahora somos todos verdes, yo soy de los verdes claros. Vamos a dejar el resto de la poesía para el próximo programa. No, le vamos a dar un aplauso. La lucidez. No es a mí, es al Chato, en honor al Chato Peñalosa de acá, de este espacio. La lucidez del Chato. El Chato era un adelantado. Sí, dos dientes tenía. Era un adelantado. Dijo muchas cosas que hoy estamos viendo. Sí, exactamente. Bueno, lo despido y para la próxima vemos, nos lee la otra poesía. Sí, exactamente. La poesía electoralista del Chato Peñalosa. Bueno, nosotros nos vemos el próximo miércoles. Por Canal 9 y mientras tanto, por nuestra página, por las redes, síganos, vuelvan, vuelvan a este video. Nos vemos, chau, hasta el próximo miércoles. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video